¡Vamos a revisar la información que llega desde Brasil! El Brasil de Jair Bolsonaro que resalta hoy por sus indicadores de endeudamiento y el desplome del optimismo popular frente al consumo y también conciencia. A los bienes y servicios. Alemania, una vivienda, un derecho humano o un negocio redondo, así lo veremos en nuestro análisis y también les traemos las reacciones, las protestas de los inclinos al día de hoy en nuestra lista económica. Croacia sirvió de escenario para el balance comercial de China y la Unión Europea al término de su cumbre anual. Los resultados los traemos en breve. Acompáñenos. 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 Números del actual gobierno de Brasil, conducido por el conservador Jair Bolsonaro, tiene por delante todo un reto económico, trabajar para qué, para disminuir el alto endeudamiento de ese gigante suramericano. Las previsiones de los próximos años vienen desde el propio Fondo Monetario Internacional. Son datos que son muy claros y para nada alentadores. El informe monitor fiscal del FMI destacó que en el año 2018 la deuda bruta de Brasil llegó a 87,9% del PIB. El organismo financiero prevé que para este año el endeudamiento alcance el 90,4% del PIB y para 2024 la trayectoria de deuda estaría en 100% del PIB. También en el informe se indica que hubo una leve mejora sobre las cuentas públicas del país, pero al mismo tiempo se advierte que Brasil experimentará una situación económica parecida a la de naciones africanas. En 2018 la deuda bruta brasileña fue la tercera más elevada en una lista de 39 países emergentes, siendo superada por el 92,6% del PIB de Egipto y el 88,1% del PIB de Angola. A la coyuntura de la deuda se suma el desplome del optimismo del pueblo brasileño sobre la situación económica del país, que pasó del 65 al 50% entre diciembre de 2018 y abril de 2019. De acuerdo al Instituto Datafola, el mismo estudio también reseña que el 47% de los brasileños creen que el desempleo aumentará, mientras que el 29% ya tenían esa opinión antes que Bolsonaro llegara al poder. Hablamos ahora de la generación de empleos para la población juvenil de Colombia. Tal parece que este no es un caso prioritario para el gobierno de Iván Duque. ¿Por qué le decimos? Porque de acuerdo a cifras del Departamento Administrativo Nacional de las Estadísticas del país, los datos de desempleo de los jóvenes en Colombia se ubican en 18.9%, eso fue al cierre del mes de febrero, segundo mes de este año. Mientras el Ejecutivo colombiano está centrando sus políticas intervencionistas contra Venezuela, las puertas adentro están urgiendo de políticas públicas para favorecer la empleabilidad de los jóvenes. Según el DANE, que es el organismo que se encarga del tema, para el trimestre diciembre-febrero, la tasa de desocupación entre los pobladores jóvenes desde 14 hasta 24 años alcanzaba el 18.9% con un incremento de 1.2 puntos porcentuales frente al igual periodo del año anterior. En tanto, la tasa global de participación de la población joven dentro del mercado laboral nacional fue de 58.3% por su parte. Las mujeres están representando también el 49.7%, los hombres el 66.9% respectivamente. Entre las plazas laborales que ocupa la mayor cantidad de jóvenes en Colombia destacan sector de comercio, hoteles, restaurantes, le siguen los servicios comunales, los sociales, personales y las labores de la agricultura, la ganadería, la caza, silvicultura y la pesca. Otros tópicos en medio de medidas arbitrarias de Estados Unidos para afectar la economía de Venezuela, el país suramericano reafirmó su compromiso para mantener la cooperación energética con países de la región latinoamericana. Esta semana, el canciller venezolano Jorge Arriaza lo decía claramente. Asegura que su país continuará suministrando petróleo a la República de Cuba. Decisión de Caracas que se enmarca dentro del cumplimiento de sus compromisos con pueblos hermanos en materia energética, así lo ha dicho. El gobierno de Washington impuso medidas restrictivas a 34 cargueros y dos compañías que están dedicadas a todo el tema del transporte de crudo de Venezuela hacia la isla. Desde octubre del año 2000, Venezuela y Cuba suscribieron un tratado de cooperación energética donde se acordó el envío de 53 mil barriles de petróleo por cada día hacia la mayor de las Antillas, mientras el gobierno de La Habana ofreció apoyo a Venezuela en campos como servicios médicos, servicios de deporte y también en correspondencia con toda esta actividad coordinada entre ambos estados. Con la intención de explorar nuevos mercados y también elevar sus niveles de exportación, la República Oriental del Uruguay potencia así su actividad pesquera, tal y como lo destaca el sitio web Prensa Latina. Aquí lo traemos. Dirección Nacional de Recursos Acuáticos puntualiza que el país suramericano obtuvo 117.8 millones de dólares por ingresos debido a la factura de productos derivados de esa fuente natural. Entre renglones más demandados predomina ampliamente la corvina entera congelada, seguida de la merluza común y también el tiburón en trozos, así como la merluza negra. Destinos más demandados son Brasil, Nigeria, generando también ingresos por el orden de los 20 millones de dólares y 17 millones de dólares respectivamente. Otros mercados que engrosan la lista de compradores mayoritarios de estas especies marítimas colocadas por el comercio uruguayo estarían figurando China, Estados Unidos y Gabón, así como lo escucha. También refiere el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que el precio unitario promedio de los productos exportados en el periodo de enero-diciembre 2018 se ubicaba en 1.838 dólares por cada tonelada. Argentina, lo revisamos también, ¿por qué? Porque los tarifazos sobre los servicios públicos siguen causando estragos en los bolsillos del pueblo y también en esta misma dinámica en la economía de todo el sector. El indicador sintético de servicios públicos registró una caída de 4% de enero de 2019 y también el principal factor fue el aumento de esas tarifas. El informe del organismo estadístico argentino conocido como INDEC señala que el desplome del uso de servicios acumula nueve meses consecutivos en contracción, como lo escucha. La variación negativa de enero impactó la menor utilización de los servicios de correos, también los peajes, telefonía, consumo de agua, gas y electricidad. Así están las cosas en la Argentina, de Mauricio Macri. Tiempo de primera pausa en nuestro Impacto Económico. Al regreso traemos análisis de la indignación de los inquilinos alemanes. ¿Por qué están así? Le traemos todos los detalles aquí, en Impacto Económico. Acompáñanos. ¡Chau! Son las imágenes que llegan de Alemania. Allí arrancó una nueva ofensiva ciudadana contra la especulación y la locura de los alquileres que solo en Berlín han subido un 20% durante el último año. Y para este venidero domingo 14 de abril en Berlín es donde se anuncia una nueva marcha contra el aumento de los alquileres y la gentrificación. Todo ello bajo el lema Juntos contra la represión y la locura de los alquileres, así lo han dicho. Los organizadores de esta campaña, una alianza de asociación de inquilinos e iniciativas de toda Alemania, destacan que la vivienda no es una mercancía, sino un derecho humano. Decenas de miles de alemanes salieron a las calles de Colonia, en Múnich, en Leipzig y también en Dortmund para protestar por el encarecimiento de los alquileres, pero en la siempre dinámica capital del país además hay 200 asociaciones de inquilinos que impulsan la petición de un referéndum para reforzar y forzar así al Senado de Berlín para que expropie a las inmobiliarias con más de 3.000 viviendas en esa ciudad y las destine al bien común. Las reacciones no se han hecho esperar, vamos a ver qué dicen los principales afectados con esta realidad. Le contamos y cito, abrimos comillas. Queremos viviendas pagables, pero no hay en el mercado, ni en alquiler, ni en venta. 90% de las casas se construyen, son impagables, porque por encima se están dirigiendo a un sector de lujo. Así lo ha afirmado Rosbert Taheri, el promotor del referéndum, a quien tenemos en pantalla y quien hemos citado sus palabras, las hemos traído para que usted vea quién dijo y también conozca el sentir popular que se ha dado allí. Profundizamos entonces. Hay que ver qué sucede en la capital alemana. Durante la última década ha aumentado aproximadamente un 90% el precio de los alquileres. Es por esto que los activistas han puesto su mirada en enemigos como Doge Wachmann, el mayor propietario de viviendas en la capital. Es una empresa que cotiza en la bolsa y que posee 167.000 casas y locales comerciales en todo el territorio alemán. Alrededor de 115.600 apartamentos y 1.900 locales comerciales se encuentran tan solo en Berlín y acaban de anunciar un beneficio de 1.900 personas y de 1.900 millones de euros para 2018, un 6% más que lo que se registraba en el ejercicio anterior, casi a la par de una subida de los alquileres del 3% que está previsto para el venidero año. Y lo que muchos están preguntando a esta hora, ¿sería posible un referéndum para dirimir esta cuestión? Aquí lo revisamos. Quienes plantean ir al referendo para resolver esta estampida de precios de alquileres indican que el respaldo jurídico para la expropiación lo encuentran en el artículo 15 de la ley fundamental, según el cual, con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el montaje de la indemnización. Quienes promueven el debate dicen que si se expropian otros bienes como carreteras o tierras, ¿por qué no se van a poder expropiar casas por el bien común? Si bien tienen claro, los recelos que la propuesta despiertan invitan a conocer la iniciativa y activar soluciones. Sobre esta base, el referéndum pide al Senado de Berlín, la Cámara Autonómica, que elabore una ley sobre la transferencia de bienes inmuebles y suelo. Se trata de un largo proceso cuya primera fase comienza hoy con la recogida de 20.000 firmas. El plazo es de seis meses. Posteriormente, pedirían la celebración del referéndum previa a presentación de 180.000 firmas, recogidas en cuatro meses. Una vez superadas estas dos etapas, entonces el Senado de Berlín convocará la consulta, que deberá conseguir el voto a favor del más de 50% y estos votos tienen que sumar el 25% del censo. Sus detractores alegan que la expropiación sería jurídicamente imposible, además de muy cara para las finanzas públicas. Pero ya hay algunos juristas que defienden que es posible revertir la propiedad y que a largo plazo los beneficios para la administración son enormes. Así las cosas en Alemania. Les propongo una nueva pausa. Al regreso revisamos el balance del comercio China-Unión Europea. Estamos en Impacto Económico. Volvemos en breve. Acompáñanos. Nuestra economía entre 60 nos lleva a conocer que el gobierno de China reiteró su compromiso con representantes de la Unión Europea. ¿Para qué? Para sostener un comercio justo con empresas del viejo continente. Les mostramos detalles sobre esta cumbre anual que tuvo lugar en suelo croata. El primer ministro de China, Li Keqiang, dijo que el gobierno de Beijing respetará los estándares y el comercio justo con Europa. Esta postura de China busca disipar las preocupaciones sobre las reglas de competencia de la Unión Europea y las inversiones en el viejo continente. Damos la bienvenida a la apertura en ambos sentidos. Tratamos a las compañías de los demás por igual y también estamos dispuestos a importar productos que los ciudadanos chinos adoran y especialidades de Europa del Este, especialmente productos agrícolas. El funcionario del gigante asiático participó en la cumbre anual con líderes de 16 países europeos, realizada en la ciudad de Dubrovnik, en Croacia. El gobierno de Grecia se mostró optimista por el intercambio comercial que se tendrá con China e instó a construir nuevas bases de cooperación regional. Espero trabajar con todos ustedes en el marco de esta iniciativa, respetando plenamente las normas y procedimientos de la Unión Europea para promover el desarrollo económico y mundial a través de esta plataforma de cooperación muy efectiva con China. Creo que este es un momento crucial. Este es un momento crucial para los desarrollos globales y regionales. Tenemos que dejar atrás la crisis y debemos encontrar una nueva base para nuestra cooperación a nivel regional y global. China expande en varios países del este europeo el proyecto de inversión de la franja y la ruta. Para ello, creó un fondo de 3 mil millones de dólares y anunció una línea de crédito por 10 mil millones de dólares con el fin de asegurar el comercio con 16 países de la región. Ahora revisamos el retraso de la salida del Reino Unido del Brexit, así como que no tenga un acuerdo. Todo esto ha traído incertidumbre y también desaceleración del crecimiento económico de ese país. La información la dio a conocer el director del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional, Paul Thompson. Escuchemos cómo lo dijo. Y el Brexit no es el único tema que provoca preocupación en las autoridades económicas del viejo continente. Desde Francia consideran que diversas disputas ponen en riesgo el tema euro. Veamos. Las crecientes divisiones económicas entre los estados miembros de la eurozona son insostenibles a largo plazo y podrían resultar en la desaparición del proyecto de moneda común. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el director ejecutivo de la empresa automotriz Volkswagen, Heber Dices. La marca alemana ha estado trabajando muy duro en el marco de la industria automotriz rusa y prevé obtener importantes ganancias. El CEO de Volkswagen ha dicho que quería tener oportunidades para discutir planes de inversión futuros de la empresa en su planta de Nitzin-Nafrukorodov y ha dado a conocer por su parte que el mandatario de la Federación Rusa ha agradecido al director de la compañía alemana por las grandes inversiones dentro del país. Así lo hemos conocido durante las últimas horas. Volkswagen ha estado trabajando aquí durante mucho tiempo y sus autos son muy populares aquí. El 12% de las ventas es un buen número. Hay casi 2 millones de inversión. Esta es una gran contribución. Le agradecemos por este trabajo. Y mientras Volkswagen está haciendo esta unión con Rusia, ¿qué sucede en torno a esta realidad? Así vemos esta unión Rusia-Alemania, pero en este mismo contexto la automotriz estadounidense Ford está dejando sin trabajo a cientos de empleados tras anunciar el cierre de una fábrica en suelo ruso. Veamos, ha sucedido este viernes. Los trabajadores de la fábrica Ford Solar han dado a conocer que han perdido sus empleos. En el mes de marzo Ford dijo que cerraría dos plantas de ensamblaje y una fábrica de motores en Rusia saliendo del mercado de vehículos de pasajeros de ese país. La medida está formando parte de toda una reestructuración global de los negocios para ahorrar 11 mil millones de dólares. Sin embargo, los trabajadores denuncian que se pretenden vulnerar los derechos. A cada 24 kilómetros al este de San Petersburgo está esta planta y desde ahí se han reunido para abordar estas medidas luego del cierre de la planta. Los trabajadores están buscando una compensación digna debido a esta realidad que han tenido que enfrentar. Nuestra planta estará cerrada. La gente quiere obtener una compensación decente por el cierre, ya que perderán sus empleos. Además, el empleador está intentando por todos los medios reducir los pagos y hacer que los términos de trabajo sean incomprensibles. Incluso en términos fascistas, diría. No te puedes enfermar. No te puedes tomar un permiso por enfermedad de un niño. Debes cumplir un plan de trabajo. ¿Cómo puedes cumplir un plan de trabajo si no depende de ti? Revisamos como de costumbre los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. Aquí los traemos junto a ustedes. Barril de petróleo intermedio de Texas marcó 63.89 dólares, subiendo un 0.40%. Barril de brem, de referencia de Europa, se ubicó en 71.54 dólares. Esto llevó un alza de 0.90%. Y el crudo venezolano también está al alza. Se ubica en 440.63 yuanes, subió 14.62 yuanes, registrando toda un alza en la jornada y también en la semana. Así llegamos al final. Gracias por acompañarnos en Impacto Económico. Feliz fin de semana. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!